Celebramos como que yo soy peruano. Qué bonito es la sangre latina, ¿verdad? Qué lástima que es la última, el último concierto. Pero gracias a Dios que es así, está aquí en Perú. ¡Gracias! ¿Qué nos haces? ¡Gracias! 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 ¡Grabu! 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 Perú. Muy amable, gracias Perú. Me siento como que yo soy peruano, ¿verdad? Quiero traer un amigo de Colombia, un colombiano. ¡Grabu!